Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Mixto y en representación de Unión del Pueblo de Leones, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Gracias, presidente. ¿Qué medidas va a implementar para cambiar los resultados demográficos de la región leonesa? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Santos, sabe usted que la despoblación es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta León, a los que se enfrenta esta comunidad, este país y, ¿por qué no decirlo?, también a los países más desarrollados. Y exige un trabajo conjunto al que yo le invito, porque, desde luego, la lucha contra la despoblación no entiende ni de fronteras territoriales ni de colores e ideologías políticas. Por tanto, estamos empeñados dentro de nuestras posibilidades de pelear al máximo, haciéndolo en todos los ámbitos. Y vuelvo a insistir, le invito a escuchar con detenimiento propuestas realistas y constructivas por su parte y la de su formación. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica... Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Señor Mañueco, avancemos y dejemos fuera ya el debate de la pandemia y centrémonos en sus medidas para cambiar las tendencias. Podemos ser benevolentes, pero esta tierra no puede perder ni un segundo en tomar medidas que cambien el Estado actual y las proyecciones de futuro. No voy a penar más por los 37 años de un gobierno terrible para León, Zamora y Salamanca. Recuerdo que, antes de marcharse el señor Herrera y en un repaso a los datos demográficos de su mandato, ya le dijimos cuáles eran los números de su gestión. Se lo recuerdo rápidamente. Desde 2001 y durante 18 años de gobierno, León perdió 35.771 habitantes. Zamora, 27.807. Y Salamanca, 18.736. Para un total de más de 82.000 habitantes perdidos por la región leonesa. Ese era su punto de partida, señor presidente. Ahora usted va camino de duplicar sus números a una media de más de 9.000 habitantes por año de pérdida en la región leonesa. Va camino de ser aún más destructivo de lo que fue el señor Herrera. No podemos hacernos inmunes, señor Mañueco, a los datos estadísticos ni ignorar la realidad social que los acompañan, porque más allá del incremento de la mortalidad lógico de una pandemia sanitaria, subyace la realidad de que, por ejemplo, León, Zamora y Salamanca son las tres capitales de España más envejecidas. Somos la región de España que más población pierde en datos numéricos. Y para completar la trilogía, somos también la región que estadísticamente más jóvenes pierde fruto de la migración en busca de un mejor futuro. Señor Mañueco, me refiero a la región leonesa. Resultado, señoría, que estamos en el podio de las cinco provincias de España con menor tasa de actividad. Claro, a algunos se le llena la boca diciendo que quiere una Castilla y León fuerte. O cosas como que a dónde quieren ir las tres provincias más pobres de esta mancomunidad de provincias. Olvidándose que esta posición es fruto de las políticas autonómicas y estatales. Del centralismo ejercido por una comunidad autónoma generada por y para menesteres de equilibrio político más que para el desarrollo de sus territorios. Y mire, yo le pregunto porque pasado el ecuador de su mandato, las proyecciones del futuro, el plan 2050 del Gobierno de España, hablan de que el núcleo duro de la despoblación en España se situará en la región leonesa. Diciendo que Vallaurid y Burgos están entre esa España que remonta a la despoblación. ¿Le sorprende a usted? A mí no. ¿Para cuándo piensa aplicar el Fondo de Compensación Interregional y el Plan de Convergencia Interior, que de forma clara y sin complejos cambie el desarrollo de una comunidad que evoluciona a doble velocidad? ¿Cuándo piensa discriminar positivamente a esos territorios más desfavorecidos? ¿Piensa usted seguir condenando a Zamora, a Salamanca y a León a convertirse en la Reserva Energética de España? ¿Piensa seguir permitiendo que mientras los polos industriales se desarrollan en otros lugares, el uranio, los pantanos y los macroparques solares eólicos, se desarrollen como una plaga en la región leonesa? ¿Quiere usted cambiar habitantes por molinos de viento y placas solares? ¿Va a permitir que el Bierzo, la Cabrera o la Balduerna llenen sus tierras con macroproyectos invasores? Que, por cierto, ustedes permiten fragmentar para así permitirle su proliferación. ¿Van a seguir permitiendo el espolio del Hospital del Bierzo o del Hospital de Béjar? ¿Cómo van los planes industriales de Benavente o de Zamora? ¿Cree que la fórmula para acabar con la despoblación es incentivar el billete entre dos de las capitales más pobladas de España? Mire, señoría, a mí no me sorprende nada de lo que usted está aportando, ni espero nada de los partidos que apuestan por una relación parasitaria. Para nosotros la única solución, y lo hemos dicho muchas veces, es dar por fracasado este marco territorial. Y eso solo pasa porque Castilla y la región lonesa separen sus caminos y sean simplemente vecinos cuya colaboración nazca del respeto a dos regiones históricas que han conformado la historia de este país llamado España. La solución llegará cuando podamos establecer nuestra autonomía, una autonomía posible desde lo legal y recomendable desde lo moral, que reparta sus instituciones entre sus provincias de forma proporcional con un principio de igualdad y solidaridad que no existió en ese modelo. Yo sé que al señor Igera le hace mucha gracia esto, como a usted. Ah, y vale, ya le digo, déjese de complejo, si quiere llamarme Puyol o independentista puede hacerlo usted, pero recuerde que ustedes eran los que hacían los pactos con el señor Puyol y con los del 3%. Pero no olvide, y no olvide, señor Mañueco, que algo se mueve en su partido, algo se mueve en nuestros territorios, algo se mueve, repito, en su partido. Y más pronto que tarde, el leonesismo transversal llegará también al paseo de Salamanca en León. ¿Verdad que usted me entiende, señor Mañueco? Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Santos, esperaba de usted hoy una propuesta constructiva, no el lamento quejumbroso al que nos tiene acostumbrados en esta Cámara. Desde el respeto más profundo a las personas de la provincia de León y de su sentimiento, desde luego el agravio comparativo y el hacerse víctimas más es propio de partidos como el suyo. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Desde luego lo que no se compadece es con la realidad. Fíjese, la provincia de León ha tenido en el último presupuesto una inversión de 1.300 millones de euros, la más, vamos, no solo la inversión, sino por varios conceptos, la más cuantiosa de todas las provincias de Castilla y León, un crecimiento del 11%. Si hablamos de obras de regadío que fijan al territorio, que usted conoce bien, Payuelos, Páramo, son 90 millones de euros de inversión. Podríamos hablar de proyectos prioritarios como el de Laten, podríamos hablar como el que recuperó Vestas. Ya no habla usted de Vestas porque es una realidad gracias a la Junta de Castilla y León y al esfuerzo inversor también de otras administraciones públicas. Seguimos apoyando proyectos prioritarios como el de Tevitec, Emovi o LM en el Bierzo y, por supuesto, en la Robla el de Mecatar. Se están construyendo servicios públicos en el territorio, podríamos hablar de transporte gratuito que se va a implantar a lo largo de los próximos meses. También la apuesta que hacemos con 28 millones de euros para construir vivienda, la apuesta que hacemos para que Internet llegue a todos los territorios y, por supuesto, la inversión de centros de salud o 24 millones para la depuración de las aguas de la provincia de León. Esta es la realidad. Inversión y servicios, servicios e inversión. Eso es lo que tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León. La verdadera política, señor Santos. Sé que eso a usted no le gusta. Es más, la política útil, señor Santos. Eso ya le da sarpullidos. Pero habla usted de socios. Oiga, y yo le pregunto, ¿quiénes son sus socios? ¿Quiénes son sus socios en este momento? Son los que aceleraron el cierre de las térmicas y de las minas en su tierra, señor Santos. Y eso ha sido uno de los principales factores para que haya perdido población la provincia de León. Y no solo, pero especialmente la provincia de León. Esos con los que, con su abstención o con su apoyo afirmativo, está dejando gobernar en su tierra, señor Santos, que también es la mía, de sentimiento y de adopción. Un cierre precipitado por parte del Gobierno de Sánchez. Un cierre precipitado en contra de la postura de la Junta, sin preparar alternativas. Cerraron antes de tener las alternativas por parte del Gobierno de España. No se ha hecho un plan de transición justa para las cuencas mineras. Y usted lo sabe, pero se calla, porque son sus socios. Usted los eligió. Yo no los he elegido. Lo ha elegido usted, señor Santos. No venga aquí a hablar de quiénes son o no nuestros socios. Y para ir concluyendo ya. Un Gobierno como el de Sánchez, que perjudica a Castilla y León claramente con el retraso de infraestructuras, con las subidas de impuestos, su ataque al azúcar, a la industria azucarera. Usted callado, señor Santos. Podría decirlo claramente. Esa es la realidad o de los peajes o del tarifazo de la luz. Y usted callado, señor Santos. Todo eso también perjudica a la provincia de León y a nuestra tierra. Muchas gracias. Aplausos